¡Lo hizo! ¡Lo ha conseguido! ¡El juego ya ha sido controlado! ¡Es el verdadero Hombre Par! ¡Muchas gracias, Hombre Par! ¡Muchas gracias! ¡Es mucho lo que le debemos al Hombre Par! ¡Es Par con la Mujer Par! ¡El Hombre Par está aquí! ¡No comprendo qué es lo que pasa! ¡El Hombre Par! ¡Uno de los haces de la justicia! ¡Él es nuestra esperanza! ¡Que siga ayudándonos de bien! ¡Que siga protegiéndonos a nosotros! ¡Es un héroe! ¡Es un héroe! Sí, tengo que ir, porque viéndolo desde el punto de vista mío se hace necesario. ¿Y yo qué? ¿Tengo que quedarme en casa? ¿Qué voy a hacer? Estudiar, y contigo en ti. ¡Estudiar! ¡Ya me cansé de estudiar! ¡Eres un buen chico y no me abandonarás! ¡Ahora a trabajar! ¡Oye, ten más cuidado! ¡Cuesta tú con tus descuidos de siempre! ¡Es que solo venía de este! Y yo acabo de verte en televisión. Estabas en plena actividad. ¡No me digas, Hombre Par! ¡Aga lo que puede! ¡Solo trato que tú puedas descansar! ¡El Hombre Par no es para las mujeres, solo para los hombres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que tú quieres es ir a soltarme! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¿Entonces crees que ella y yo somos rivales? Creo que el número dos tiene razón. Está bien, busquemos algún trabajo. ¡Ah! ¡Mi chulo debe estudiar tanto! ¡Merezco un descanso! ¡Mi chulo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Quiero que vayas al mercado! ¡Sí! ¡Se quiere el pollo para que mi chulo pueda seguir estudiando! ¿Tú qué dices? No, mamá, iré yo. ¿Por qué le gustaría tanto estar fuera de la casa? ¡Algo tiene de extraño! Tengo miedo de que algo le pueda pasar, mamá. ¿Encontraste algo que hacer? Yo no, pero te apuesto que el número dos conseguirá algo. ¡Mierda, no, no, no! ¡Debe haber pasado algo grave! ¡Má! ¡Mierda, ya hay algo! ¡A la carga! ¡Demítame más! ¡Le digo que me deje en paz! ¡Más vale que nos dejen en paz! ¡Ay, parque! ¡Siempre le cabré al lado de la justicia y de la ley! ¡Es un placer entregar a un hombre en manos de la justicia! ¡El hombre parque retira después de conmigo! ¡Esperen! ¿Por qué no se largan de aquí? ¡Estamos filmando una película! ¡Oh! ¡Entonces nada, te lo harás cierto! ¡Lo siento! ¡Ah, no! ¡Eres un tonto! ¡No se puede confiar en ti! ¡No! ¡Deberíamos ir a la estación de policía! ¡Allí se ven mucha confianza! ¡Estoy segura que nos lo agradecerían en lo que vale! ¡Lo haremos! ¡Será la solución a nuestro problema! ¡Aunque no la carga del contigo! ¡Hola, hola! ¿Qué es lo que dices? ¡Parece que están muy ocupados! ¡Dice que tiene una cara terrible y que nosotros no hemos hecho nada! ¡No lo creo! ¡Quiero ir, por favor! ¿Dónde se cometió este asesinato? ¡Oh, tío! ¡Oh, tío! ¡Por favor, policía! ¡Cálmese, señora! ¡Cálmese! ¿Dónde está el culpable? ¡Ese que tenía la cara tan terrible que la asustó! ¡Está justo atrás de ese arbusto! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¡Por aquí! ¡Por favor, no permita que ese monstruo se me acerque! Señora, ¿cómo es posible que le atemorice a este pobrecito perro? ¡Lárgate! ¡Eso es muy fuerte y además maravilloso! ¿Será para mí un placer o puse que le un perrito si Mari llega a tenerlos muy pronto? ¿Aceptará? ¡No, gracias! ¿Por dónde andará ahora Parco?